Una de las cosas que les quería mostrar es mi Team Tarles LR, lo tengo Rainbow y la razón principal por la que les quiero mostrar esta unidad es porque tiene el ataque adicional en el level 19 en el Hidden Potential. Para explicarles cómo funciona esto, en el Hidden Potential tanto el ataque adicional como los ataques críticos tienen un level y ese level multiplicado por 2 es lo que nos da como resultado el porcentaje de chance que tiene una unidad de lanzar o un ataque adicional o un ataque crítico. En este caso yo tengo el ataque adicional en el level 19 de su vez porque tiene equipadas dos skill orbs de ataque adicional, una level 3 en el espacio gold y en el espacio silver una level 1. Entonces bueno podemos llegar a un número un poco más alto que es el tope que en vez de ser 15 de level es level 19 y esto como se multiplica por 2 nos da 38. 38 es el porcentaje que tenemos de chance de lanzar un segundo ataque adicional gracias al Hidden Potential. Asimismo para críticos tenemos 22 por ciento de chance de que el ataque sea crítico por el Hidden Potential. Pero qué pasa, hay un trick con esto que la pasiva de Tarles dice que cuando tenés 24 de ki acumulados con la unidad tenés altas chances de lanzar un super ataque adicional. Esto está sumado al ataque del Hidden Potential. Entonces si nosotros llevamos a 24 ki, lo que Tarles va a hacer va a tener altas chances de lanzar un ataque adicional pero además por cada uno de los ataques que tiró, o sea el ultra super que tiró primero por haber llevado 24 ki, más las chances que tiene de sacar una adicional por su pasiva, por cada uno de ellos tiene una chance extra de sacar otro super ataque por el Hidden Potential. Entonces puede darse situaciones como las que van a ver, en las que Tarles termina haciendo tres superataques en el mismo turno. Un ultra que es el ataque común y dos supers. La verdad que esto llega a hacer que la unidad termina teniendo optimal altísimos. El optimal promedio creo que es de 14 millones, pero con ítems como Chila y Lemo y demás, y mismo si tienes rotaciones óptimas donde tienes doble support, Tarles puede pasar los 20 millones de optimal. Como pasó en este evento que llegó a pegar 24 millones de optimal, que la verdad que es una bestialidad. También es súper efectivo contra todos los tipos, también encima tiene las chances de estunear, lo cual hace que sea una brutalidad. Otra de las cosas que tener en cuenta para poder llegar a este nivel de daño son los links. Tiene todos los links maxeados, mi Tarles, está en level 10. Y si se fijan, todos estos links, absolutamente todos, salvo Legendary Power, los comparte con el Tarles Agilidad, que es el mejor compañero que tiene y que además es el que le provee support. Ataque 15%, Big Bad Voces, que es el más importante, ataque y defensa 25%. Este no sólo beneficia a Tarles LR, sino que también ayuda mucho al Tarles Agilidad, que realmente lo necesita la defensa. Strangers of the Universe, 25% de ataque y defensa 15%. Hyper for Battle, Ki más 2, ataque y defensa más 5%. Si bien no es mucho daño, el Ki es fundamental para Tarles, porque muchas veces es difícil llegar a 24 de Ki. Terks for Conquest, ataque y defensa 15% también. Y Fear for Battle, conocido, ataque 20%. El único que no se comparte es Legendary Power, que es ataque 15% cuando se lanza un superataque. Pero este está reservado solamente para las unidades LR, por lo cual era obvio que este link no lo iban a poder compartir nunca. Un nuevo día, un nuevo Super Battle Road. Hoy vamos a ver Final Tramp Card. Este Super Battle Road es un Battle Road de los últimos que se agregó en la versión global y es el último de la lista. La verdad que es un Super Battle Road bastante complicado en cuanto a los enemigos que nos enfrentamos, porque todos tienen bastante HP y son buenos damage dealers, principalmente en la última pelea. Y el equipo que decidí llevar, como es una categoría que está llena, de unidades stackeadas, es súper versátil. Decidí armar un equipo que combine dos rotaciones bastante fuertes en lo que es Damage Dealing. La primera es LR Tarles con Tarles Agilidad, que en esta temp no lo saqué de una, pero sí saqué una buena combinación en lo que es Vegito Luffy con Vegito Tech LR. Pero tampoco esa es la segunda rotación principal. La segunda rotación principal, de hecho, es Vegito Luffy junto con Goku y Vegeta LR Str. Esto de más está a decir, de que los Vegito LR Tech son flotantes y también llevamos un Got Topo flotante porque la verdad me parece uno de los mejores supports de todo el juego y además para support de categoría genial. Y teniéndolo en la misma rotación junto con Tarles Agilidad, la verdad que el support que le dan al Tarles LR es tremendo y ya sabemos el daño que hace. Es ya un staple de todas las categorías en las que puede entrar. La verdad que Tarles LR es una unidad que hay que poner. Bueno, como vemos acá, la cantidad de daño que puede hacer Vegito Luffy es enorme. Vegito LR Tech aporta bastante al equipo, pero no es necesariamente el Damage Jiller potente acá. Sí puedo decir que en el caso de Tarles con ataques adicionales es buenísimo. Mi Tarles LR está Rainbow, por lo tanto tiene un 38% de chance de hacer un ataque adicional. Y si llegas con el Kia 24, tenés por la pasiva una media chance de un super ataque adicional, que también se estaquea encima del super ataque del potencial oculto, lo cual hace que puedas lanzar hasta tres superataques, que es una bestialidad, matas cualquier cosa que tengas enfrente, literal. En el caso de Tarles por ahí son menos, porque está a 55% de las habilidades, no tengo el 55%, en el caso del Topo God está Rainbow, el Vegito LR está Rainbow también, lo habrán visto por ahí en otro Showcase, y en el caso del Vegito Luffy no está Rainbow, está al 90%, y que más me queda, en el caso de Goku y Vegeta LR STR también está en Rainbow, y todos los personajes tienen Links en Level 10. Es un equipo que está full full maxeado en cuanto a Links, también en cuanto a Skill Orbs, todos tienen Skill Orbs equipadas, en el caso de Tarles, por ahí son menos, porque está a 55%, no es Rainbow, pero la verdad que es un equipo que da muchísimo daño, todos tienen ataques adicionales, todos pueden hacer críticos, la verdad que hace la diferencia, y como pueden ver, lamentablemente tuvimos que recurrir al Round 3 para poder matarlo a Racing, pero dios brutos creo. Ok, no lo mata en el primer ataque, no pasa nada, lo mata Vegito Blue, nice. El tiempo actual de récord mundial de esta categoría es de 7 minutos con 5 segundos, es un récord bastante bastante bueno, es muy difícil bajar de ese número, pero lo más complicado es que en la segunda pelea, o sea esta, los enemigos tienen bastante defensa, principalmente en Majin Buu Gordo, y en la última pelea, está Goku Black, que es una bestia en cuanto a daño, o sea, si te tiene una especial Goku Black, probablemente pierdas si tienes debilidad de tipo. Lo que vamos a intentar acá, va a tratar de limpiarlo lo más rápido posible, en lo posible en este turno mismo, depende mucho de cuántos adicionales pueda meter Tarles, pero con Lemo, 10,8 millones. Bueno, creo de que todos sabemos en qué termina esto, lo va a ser bolsa, nice. Quedo con vida, 5.9, una adicional, perfecto. Ya con esto sí, me animo a decir que lo mata. O sea, no puedes subir a más de 20 millones de daño. Otro adicional, 5.9 millones, nice. Bueno, no creo que lo mate, pero tal vez lo pueda stunear, lo cual nos ahorra un poco de tiempo del turno. Sí, nice, lo stunea. Especial de tardes agilidad. Bueno, hey, ojo, adicional. Realmente casi nunca pasa, es el adicional que le da el 5% del potencial, o sea, 5% no, 10%, porque bueno, es el que viene gratis. Ok, Bellito, hace tu trabajo, por favor. Nice. Bueno, terminamos en un turno, perfecto. Vamos a la última pelea. De vuelta, esta última pelea, los enemigos no tienen tanta vida, pero Goku Black hace mucho daño y llevo varios personajes de CTR, lo cual hace que sea complicado si me trae un especial al lugar incorrecto. Por eso lleve también equipos de elementos de curación, como Icarus y como Android 8. Solo para asegurarme de que si Goku Black le pinta hacer un especial, no me destruya. Pero sí, nosotros tenemos que destruirlo cuanto antes a Zamas, que es por ahí el que es más complicado en cuanto a HP. Sacarnos una encima rápida y después a Goku Black poder nukearlo en un solo ataque, o dos, o los que hagan falta. Lo bueno de esta rotación es que tocaron varios ataques en el segundo lugar, en el segundo slot de la rotación, lo cual hace que Vegito Phi pueda aprovechar todos los links que se vienen, tanto los de dioses, como en el caso de Gotopo, como en los de fusiones, en el caso de Goku y Vegeta y Seain. Ok, no los llegamos a matar, no pasa nada. A ver los adicionales. Con un segundo adicional por ahí lo mata. Nice. Un millón con un adicional, es una locura. O sea, hasta esta época sigue siendo una bestia este ICA de Vegito Luffy. Ok, no lo matamos. Lo bueno fue que ese super que nos metió, se lo metió a Vegito. Si se lo ponía a topo, probablemente estábamos perdiendo el partido ahí mismo. Veamos cuántas transforma. Ouch, no fueron muchas. Pero daño va a ser igual. Bueno, veamos si lo podemos limpiar en este turno. La verdad es que si lo matamos ahora, me animo a decir que llegamos. Creo que llegamos con los tiempos. Ok. Veamos cuántas le podemos clavar. Si metemos un crítico nos sería mucho. Aunque con adicionales por ahí lo podemos matar también, contarles. ¿No hubo adicional? Ouch. Para tener 38% de chance, más la de la pasiva, tuve que tener mucha mala suerte para que no pueda meter adicional ahí. Ok, Vegito. Defende vos. Perfecto. Últimamente, Vegito nos está salvando un montón de SBRs, metiendo adicionales en el último slot, esquivando, haciendo cosas extra que la verdad que nos salvan la vida. Así que nice. 6 minutos, 15 segundos con 5 milésimas. Bueno, la verdad que bajamos casi, casi un minuto por una diferencia de 10 segundos. No es un minuto menos que el top 1. Pero bueno, es un nuevo récord al fin. Y nada, eso. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. ¡Jane! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!